Memorial Day ya pasó y eso significa solo una cosa, que el verano llegó. Por eso, mientras suben las temperaturas, nuestros precios bajan. Lo único caliente son estas grandes ofertas que te montarán en un nuevo Toyota. Maneje hoy un nuevo Corolla LE del 2020 por solo $129 al mes, un Camry LE del 2019 por solo $169 al mes, una Radford LE del 2019 por solo $199 al mes, una Tacoma doble cabina del 2019 por solo $169 al mes, o una nueva Highlander LE Plus del 2019 por solo $229 al mes. Así que pasa tu verano en un auto nuevo. No se pierda la venta del verano caliente en Toyota Rulando.